Con una carta dirigida al ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, el gobierno vallecaucano solicitó militarizar Buenaventura, el principal puerto del país. El objetivo es acabar con homicidios, hurtos y demás delitos que tienen azotado el municipio. El problema de Buenaventura son las líneas imaginarias que se han trazado, las bandas criminales organizadas en Buenaventura y eso ha hecho que la gente tenga miedo de pasar de un barrio a otro y lo que está haciendo es desplazamientos internos y además en ese sentido haciendo que la gente tenga una percepción de seguridad total. Según Giraldo lo que se busca con la militarización es que no existan zonas o comunas vedadas por la violencia y que además se garantice el derecho al voto y a la democracia. Y especialmente en estas elecciones donde la Defensoría del Pueblo, el MOE y las demás instituciones que tienen que ver con el desarrollo de las elecciones pues dicen que Buenaventura está en alto riesgo no solamente de violencia sino en materia de fraude, por eso nosotros queremos que se haga efectiva ojalá desde este mismo día. La guerra por el control del territorio por minería de oro entre bandas criminales es otra de las razones que llevó al gobierno de Uweimar Delgado a solicitar medidas especiales en el municipio. Ese es otro tema que hay que tratar con mucho cuidado y con mucha delicadeza porque viene incidiendo también en los índices de mortalidad de Buenaventura. Las comunas 3, 4, 9 y 12 afectadas gravemente por la inseguridad serían las primeras zonas en recibir el manejo especial. Asimismo, el gobierno departamental anunció que espera que la medida sea implementada antes del 9 de marzo, día de elecciones legislativas en todo el país.